Gustavo, vení. Es arquero, es arquero, es arquero. ¿Quién? ¿Quién? ¿Lo dejan hablar un poquito? Rabina, no es arquero, te pega cada patada. ¡Arquero! Rabina es arquero. ¿Sabés las patadas que te daba? ¡Arquero! Pará, pará, Cachito, que esto es la apuesta que me debe... Tomá. No, no empecé, me voy, se pudre todo. Cortamos, mirá, por mis hijos, ¿eh? Queda viejo. Cortamos la cámara y seguimos comiendo con eso todo y se pudre todo. Queda viejo. No, no, dale. No, dale, ponétela, no. ¿Te apuesta? No, no, no. ¿Te arregló una apuesta? No, no, no. No, dale, dale, por favor. No, dale, no seas malo. Esta me la arregló Brennan Sánchez, mi primo. Gracias, le hiciste el chat, te hubo bastante. Me dieron el programa tu primo. No, ponétela de Racing, dale. Arriba esa, arriba esa. 41, ¿quién tiene 41? ¿Hacemos simes con la de Racing?